¿Qué pasa por el juzgado? Eso no... Mira, pues uno que tiene otra vez. Reventaron toda la caja allí por dentro. No sé si le quedan prender hasta aquí. No sé si le quedan prender hasta aquí. No sé si le quedan prender hasta aquí. Y ya no se puede mover a la gana. Lo podéis comprobar que lleva lo que lleva la policía. ¿Morale lleva más alto y yo más bajo? Eso es. La furga ya le ha furga. Ahora ve-se bien, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Como todos, vamos. Vamos, vamos. ¡Estras, estras! ¡Estras, estras! ¡Estras! ¡Estras! ¡Estras, estras! ¡Estras, estras! ¡Trabajo sí! ¡Estras, estras! ¡Trabajo sin! ¡Trabajo sin! ¡Trabajo sin! ...que a nosotros francamente nos ha sorprendido. Contábamos que iba a haber mucho apoyo porque estábamos recibiendo muchísimos comunicados tanto de Asturias como de fuera de Asturias y la respuesta ha sido masiva. Yo creo que a quien corresponde mover ficha en estos momentos es a quien inició este proceso. Y todos sabemos quién fue. O sea, no hay un proceso contra dos trabajadores que se comunice a la clase política. Entonces hacemos un llamamiento a la cordura y que el delegado del gobierno y la alcaldesa tomen nota de todo esto y que se retiren las acusaciones y que se retiren las denuncias. Esto no termina aquí. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Por eso, os invitamos a ser valientes a convertir esta manifestación en una oportunidad de defendernos contra la represión y las causas que lo generan. Muchas gracias. Asturias se salva luchando. Asturias se salva luchando. Asturias se salva luchando. Asturias se salva luchando. Asturias se salva. Bueno, ya estamos. Salimos igual que entramos, parecido. ¡Cantivor Morana! ¡Cantivor Morana! ¡Cantivor Morana! ¡Cantivor Morana! ¡Cantivor Morana! ¡Cantivor Morana! Los patronos quieren cerrar el astillero. Nos mandaron al paro. Y nadie va por los patronos que echan a la gente a la calle y cierran las empresas. Y nosotros por luchar por el puesto de trabajo, siendo inocentes, nos quieren meter en la cárcel. Pero no cerrarán los astilleros. Seguiremos luchando. Cada vez está más claro que lo que hay contra Morana y contra mí es un montaje para quitarnos del medio. No se han dicho más que mentiras aquí adentro por parte de la policía para inculparnos. Sin una sola prueba se siguen pidiéndonos cuatro años de prisión. Yo nunca pensé que mi padre llegase a entrar porque yo pensaba que iba a ganar los juicios. porque no me parecía justo. Lo que hicieron no me pareció justo porque ni siquiera presentaron las pruebas. Y yo nunca pensé que llegase a entrar. Se hace una reforma para proteger, digamos, para hacer más grave los daños a los bienes de dominio público. Y yo creo que el problema viene porque se descoste, no se hace una reforma incorporándola al contexto. Parece que no tiene relación ni con la importancia del daño, ni con el coste de reparación o de reposición de eso que se ha dañado. Y, bueno, quizás habría que pensar que el legislador debería plantearse, matizar muy bien la regulación de ese delito. Que no pasa nada, hombre, que no pasa nada, que no pasa nada. Es decir, aquí hay recursos y la de mi madre no pasa nada. En ese momento, Cándido estaba en la zona más cercana al astillero y Morala estaba en el medio de la plaza. Ninguno de los dos ha sido. Y la prueba es que ninguno de los dos ha sido porque los dos estaban con ropa de calle. Y quienes rompen el cajetín y se ven en el video que graba la propia policía que eran gente que estaba con monos de trabajo y encapuchados. Y ninguno de los dos estaba encapuchado. Hubo momentos, yo llevo pues 18 o 20 años haciendo manifestaciones de naval y hubo momentos que los podían haber trincado porque los vieron precisamente hacer cosas. Pero en esta ocasión se equivocaron totalmente. Es una cuestión absolutamente absurda, absolutamente interesada el querer culpar a la Junta de Gobierno Municipal expresamente a Izquierda Unida y particularmente a quien habla en este momento. Resulta como bastante extraño. Si hay una modificación del Código Penal, lo realiza el Partido Popular, fundamentalmente. Con alguna modificación que había hecho el Partido Socialista. Eso es lo que supone esta cuestión. La denuncia es de oficio. Quiero decir, hay una intervención policial porque en principio hay una situación que afecta al orden público y por lo tanto interviene la policía. La policía entiende que se producen unas conductas que son constitutivas de delito y hace un atestado y ese atestado viene a los juzgados. La de la policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. La policía, 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 la policía. La policía, la policía, la policía, la policía.